Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Este es el Corte Informativo, información relevante que usted debería saber de nuestro estado. El gobierno de Yucatán trabaja bien en el combate al mosquito transmisor de dengue, chikungunya y zika, aseguró el Comisionado Federal para la Protección contra Riesos Sanitarios, José Alonso Novelo Baeza. Va bien Yucatán, va bien, todavía sigue siendo sensibles a los insecticidas que se están utilizando, todos los vectores que están en ese ámbito lastimando, chikungunya, zika, dengue y la fiebre amarilla, que es una amenaza, pero hasta ahorita afortunadamente no es una realidad. Sin embargo, dijo que el país está preparado para enfrentar la fiebre amarilla. Y afortunadamente los vectores que transmiten la fiebre amarilla están dentro de la sensibilidad de los insecticidas que la península está utilizando. Desmintió que exista desabasto de medicamentos en las instituciones públicas del país. En otro tema, dijo que se está trabajando en la regulación de agrotóxicos. Definitivamente está preparado el país y estamos teniendo mejores medicamentos que en el pasado, los estamos distribuyendo en mejor manera, los estamos almacenando, eso sí tiene que ver la cofetriz, en almacenes que reúnen los requisitos que la norma exige. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Continúa con nuestra programación, esto ha sido el corte informativo de Tele Yucatán, te informa.